Mi ilusión era entrar en tu caja y poder despertar Mi pasión es poder encontrar un espejo en tu mentalidad Si estoy inquieto en este lugar con tu aliento y mi soledad Y insistir en viajar por tu oído y gritarte siempre que agardar Si tu voz caeré, no podré llorarme otra vez Porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver Si se vuelve a vivir, intentarlo seré un vencedor Porque es mejor intentar que morirse sin sentir tu voz Si tu voz caeré, no podré llorarme otra vez Porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver Y cuando el día ese fuego se apague, quedará El recuerdo en tu pecho de haber sentido calor Mi ilusión es la ilusa que ve salvación Mi ilusión es mi estrella, mi Dios, mi razón Si tu voz caeré, no podré llorarme otra vez Porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver Si tu voz caeré, no podré llorarme otra vez Porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver Mi ilusión era entrar en tu caja y poder descartar Mi ilusión era entrar en tu caja y poder descartar En poder encontrar un espejo en tu mentalidad Mi ilusión es mi estrella, mi espantáneo, mi soledad Mi ilusión es mi estrella, mi espantáneo, mi soledad Mi ilusión es mi estrella, mi espantáneo, mi soledad Mi insistir en viajar por tu oído, invitarte siempre a la verdad Si tu voz caeré, no podré llorarme otra vez Porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver Y si llego a mi fin, intentando seré un vencedor Porque es mejor intentar que morirse sin sentir tu voz Si tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez Porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver Y cuando un día ese fuego se apague, quedará Yo recuerdo en tu pecho de haber sentido calor Mi ilusión es mi luzaje de salvación Mi ilusión es mi estrella, mi Dios, mi razón Si tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez Porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver Si tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez Porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver Que el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver Que el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver ¡Gracias!